Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros estamos bienvenidos ni nada ¿Vale? Os vamos a retar a que seáis padres de dos niños ¿Y te lo crees? Uno de un año y otro de siete Sí, venga No sé tú, pero la broma se acaba aquí ¿Tú quién crees que va a aguantar más? Yo creo que Ari Es que Samuel es con el niño, pero es con... No va a aguantar nada Niño y niño Yo no me quedo con el niño ¿Qué? No, no, no Os debes ir a cambiar ¿Pero quién son los niños? A ver Bueno, eh... No serán tus hermanos No No Bueno, yo a la Aria le quiero un montón Y a la Aria también Pero lo que pasa es que la Aria está nerviosa Y a la Aria es súper tranquilo Entonces me dejáis a mí en medio, ¿no? No, no, no Os vais a estar conmigo Porque si no, no vale ¿Vale? ¿Sí, como chico? ¿A que sí? No, no, no Vale, vale, vale Vale, pues ahora vamos a empezar con esto Y a ver qué lo hace mejor Y yo estoy segura que lo hace mejor que tú Y nosotras lo vamos a estar leyendo Es que en qué momento os he juntado Vaya primas que tengo De verdad, una está como una cabra Y la otra tiene unas ideas de romperla ¿Vale? ¿A que tú? Tienes que estás como una cabra Vale, pues empezamos Hacen 3, 2, 1, yo Os toco A ver Pero tú que le has dado una piruleta a la niña No, no Yo no he sido, ¿vale? Pero, pero tú que quieres que se atragaste Pues quítate la truja Ah, que le tengo que quitar yo la piruleta O sea, tengo que ser yo la mala Aria, ven aquí, bonita Ay, no, 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 no Es que, es que aquí se le ocurre A la piruleta a la niña Aria Ven aquí, bonita Ven aquí Vamos Samuel, jugamos a la play Samuel, me compraron un globo Samuel, vamos a Roma A Roma A ver Mañana nos vamos a Roma Y en jugar Pero tú, pero tú ¿Cómo que mañana nos vamos a Roma? A ver, a ver si quieres te voy a pedir con nosotros ¿Eso te voy a la educación que le llevas a tu hijo? A ver Vale, mañana te doy esto Pasado mañana te doy lo otro Nada, dentro de un año también te doy lo otro ¿No? Pero a quien sabe si es mentira, ¿sabes? Que la niña se va a atragantar con la piruleta Bueno, tú ocupate de tu hija y yo Pero que no, porque también No, 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 no La piruleta, la piruleta Aria Aria Es que, es que a qué se le ocurre darle una piruleta A mí, a mí Aria Ay, no, 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 no No tengo nada Dime, dime, dime Que me está hablando mi hijo, ¿vale? Dime ¿Me compras una moto de agua? Se la pide esa papá Noel, ¿vale? ¿Cómo? Sí ¿Pero cómo a quien le vas a decir que se había papá Noel? No se quiere mover Mira, ¿qué haces tú Aria? Pues te ocupas toda la niña, que ha sido la que querías ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, pero deja la piruleta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Extraterrestre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ari, eh! Está hablando un poco... Un poco mal ¡Mal! ¡A caca! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya caca! ¡Vamos! ¡Aria! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Monita! ¡No, no, 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 tú la ayudas! ¡No, no, no! Dos personas le vamos a agobiar ¡No, no, no, no! ¡Toma, Ariadna, vete conmigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no sé coger a la niña, se me va a caer ¿Vale? ¿La llevas tú y ya si quieres me ocupo yo de ella? ¿Tú quieres estar con el papá? ¡Cógerla! ¡No, no, no, no! ¿Tú quieres estar con tu padre? ¿Tú quieres estar con el papá? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Mira, si quieres estar con el papá! ¡No! ¡No ves! ¡Se quede ahí por ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, pues nosotros nos quedamos aquí que me ha pedido unas cuantas cosas! ¿Vale? Vamos a acotillar a ver qué pasa ¡Vale, pero ¿dónde la llevo yo, Talia? Pues, eh... Ya, donde sea para cambiar ¿Dónde la cambio yo? ¿Aquí? Este cuarto ¡Vale! Pero no... Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está flipando! ¡Ehm! ¡Aria, deja la pilulita! ¡Bebe! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, que lo vas a manchar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira, espera! ¡Pero si nos ha hecho caca! ¡Ehm! ¡Sois unas mentirosas compulsivas, tío! Solo quería que yo le cambiara el escondido de ti, eh! ¡Ay, Alma! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que sabe andar! ¿Y por qué la cojo yo si sabe andar? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Eh, ¿qué pasa? No, nada, nada ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿En qué momento me habéis dicho que me tenía que quedar con la niña? ¡Pero que se quede el padre que está jugando a la play! ¡Ya! ¿Qué? ¿Se había hecho o no? ¡No! ¡No! ¡Eran ellas que me habían mentido! ¡Ven aquí, bonita! ¡Qué mala suena, no! ¡Tú deja la play y ayúdala! ¡Ahora te toca a ti! ¡Venga, ahora te toca estar con la niña a ti! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ni me he metido en el FIFA! ¡Déjala ahí, déjala ahí! ¡Toma! ¡Quita! ¡No, por favor! ¡Quita! ¡No, no! ¡Hola! 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 ¿Ves? ¡Alan! ¿Qué quieres? ¿Ala play? ¿Ahora? Sí ¿Por qué somos los reyes del mundo? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a jugar a la play hasta ahora? ¿Qué haces? La tengo entendido yo, ¿por? Pero, mamá, que me tienes lejos, deja jugar a la play. Pero, 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 a ver, es que vamos a comer ahora, ¿cómo vas a jugar ahora? Y tú con la niña, tío, no la mamá está todo que se va a atragantar con el FIFA, tú. Ahora te lo vas a quitar, tú, porque yo no se lo he podido quitar. ¡Quitaselo! ¡Quitaselo! ¡Mira! ¡Mira, mírame, mírame! ¡Hala, mejor! Es que eres un perro. ¡De verdad! ¡Mira, mírame, mírame! ¡Pero qué tal! ¡Pero qué tal! ¡Pero que se baja, se baja! ¡Claro! ¡Porque la tienes que coger! Yo no quiero tener hijos, ¿vale? ¡Ah! Es que teniendo a este diablo, ¿quién quiere tener a un hijo, sabes? ¡Pero, madre mía, tío! Todo está por el suelo, mira los zapatos, mira esto, mira, es que, ¡mira! 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 Una piruleta en la mesa, se va a pegar y se va a deshacer y después que lo va a quitar, pero lo voy a quitar yo, porque el padre... ¡Mira, mira qué crea que el padre! ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vas a Madrid! ¡Sí! ¡Tú! ¡Eh! ¡Ah! ¡Empezaba espantito! Mira, primero de todo, tú no haces nada. ¿Cuál es tu don? Sentarte a jugar al juego. ¡No, hombre! Y tú, y tú, dile a tu padre, al menos que se espabile, porque veo que no lo puede hacer nadie, que decírselo. Tío, te alías con el niño para jugar. Después, empieza el curso, no ha hecho los deberes, no sé con cero. ¡Mentira! Solo sabe de fútbol y de videojuegos. Y después, tú le pides que salga buenas notas. Mira, yo me ocupo de la niña. No me hace caso, ¿eh? ¿Qué quieres, entonces? Pues que te levantes y que ordenes. Mira, la comida. No, es verdad, no sé. La comida yo no la voy a hacer. Ordena la casa. ¿Samuel? Sí, ¿qué quieres? Que no quieres. Ordena la casa. ¿Qué hay? Está toda limpia. Mira la mesa de la cocina. Mmm... Unas patatas ahí solo. Y tú, Alan, besa allí que hay unos zapatos, recogelos, por favor. Jolín, mamá, qué pesada eres. No me dejan estar con mi padre. ¡Muy bien! Bueno. Y le dices muy bien. Bueno, Ari. Le dices muy bien. ¡Ari! ¡Eh, eh! ¡Bajo la pipa! Ya no le echas bronca. ¿Tienes mando? Hombres. ¿Quién me entiende? ¿Qué es esto? ¿Qué? Agua. ¿Y no me has dicho que tienes que hacer la comida? ¿A qué? No, no. Yo he dicho que era hora de comer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A mí no me vas a poner esto. No, no, no. Tienes que ir a hacer la comida. No, no, no. Como hago a Samuel Latina. Que no me pongas esto. A ver, yo tengo hambre, la verdad. Quiero que me hagas unas pizzas. No. Pero ahora. Si no lo haces. ¡Quítame esto! No. Yo no quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Que no soy cocinera. No. No quiero esto. No. Te falta el guante ahorita. Es ese el humador. No, 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 no. Así es. ¡Ay! ¡Tío! ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Quieres ir a cocinar? Porque ¿cómo? Te ha muerto que la comida la quema. Sabiendo cómo es la comida. ¿Y qué tengo que cocinar? Es que encima está todo desordenado el tío. Los niños no pueden comer esto. Bueno, a ver, pueden, pero no es bueno. A ver, esto aquí. Entonces, esto aquí. ¿Esto? Ah, aquí. Este... No, este es mi barrio. Eh... ¿Dónde está la basura? Está bien. Me he cansado, tío. A ver, eh... La comida. Venga, tú puedes. Vale. ¿Y qué hago yo? ¡Samuel! ¡Vive! ¡Déjalo! ¡Va! Mira, quítame el nudo, quítame el nudo, quítame el nudo, quítame el nudo, quítame ¡Quítame el nudo! ¡Quítamelo! ¡Saca, hijo! ¡Vive! ¡Vive! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! ¡No, eh! ¡Llegué la camisa! Venga. ¡Ya la hago! ¡Venga! ¡Qué... ¡Déjame marcar! ¡No, es el agón! ¡Es el agón! ¡Es el agón! ¡Es el agón! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Vete! ¡Es el agón! Vete a hacer la comida No, ¿por qué? Así va, después me quedó ¿Por qué? ¿Ves tú a hacer la comida? ¿Qué quieres de comer? Venga Yo soy de Monster Chef Verás tú ¿Esto, esto? ¿Esto? Sí ¿Qué tienes que hacer? Yo no quiero comer esto, ¿eh? Me la da mi propia comida, yo ¿Y los niños o qué? ¿Y la niña? El chufo está, ¿eh? ¡Ay, que se escapó la niña! Está en el chufa, ¿no? No Bueno, yo voy a hacer la comida A ver ¿Pero qué se escapó la? ¡Ay! ¡Ay! Mira aquí ¡Ay! ¡Remenamos! ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Cómo que no? No, no me gusta Ya, a mí tampoco, pero bueno Pero... Eh, bueno, hijo, vamos a jugar a la play Y ya bebemos unas pizzas ¿Qué? Que yo no quiero cocinar, ¿vale? Esto me lo quito Y el... Bueno, no quiero ¿Vale? Esto de aquí Te lo creas Eh, no, te digo yo que esto Este vídeo Ya sabéis Darle muchos likes Compartid con todo el mundo Y darle a la campanita Para no perderos ningún vídeo ¡Adiós! ¡Mua! 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 ¡Mua!